En mi país Qué tristeza La pobreza Y el rencor Dice mi padre Que ya llegará Desde el fondo del tiempo Otro tiempo Y me dice que el sol brillará Sobre un pueblo que sueña Labrando su verde solar En mi país Qué tristeza La pobreza Y el rencor Tú lo pediste La guerra Madre tierra Yo lo sé Dice mi padre Que un solo traidor Jueve con mil valientes Él siente Él siente que el pueblo En su inmenso dolor Hoy se niega a beber En la fuente Clara del honor Tú no pediste Tú no pediste la guerra Madre tierra Yo lo sé En mi país Somos duros Somos duros El futuro Lo dirá Canta mi pueblo Una canción de paz Detrás de cada puerta Está alerta mi pueblo Y ya nadie Y ya nadie podrá Silenciar su canción Y mañana También También Cantará En mi país Somos duros El futuro Lo dirá En mi país Que tibieza Cuando empieza Amanecer Dice mi pueblo Que puede leer En su mano de obrero El destino Y que no haya divino Ni rey Que le pueda marcar El camino Que va a recorrer En mi país Que tibieza Cuando empieza Amanecer En mi país Somos miles En mi país En mi país Brillará Yo lo sé El sol del pueblo Arderá Nuevamente A mi blanco Mi tierra Mi va aloc ホu Subtitulado